Los que se inscribieron fueron 173. Para inscribirse tenían que tener una constancia de domicilio por la policía o un recibo de luz, UTE o OCEP de público para inscribirse. Tienen que tener un radio de 100 kilómetros de la obra y bueno, serían esos requisitos de la sedentidad vigente. 173 personas para 5 lugares. 5 lugares, sí. Después, las otras personas quedan en orden de prelación como suplentes. O sea que en un futuro, si la empresa necesita, va directamente a esta lista. Seguro, por 6 meses la lista queda vigente. Esta empresa u otra. ¿Los nombres? Te digo, Cono Machado, Claudia Patricia Ramos, Jonathan Marcelo Aguiar, Lucía Dayana Vásquez y Irma Teresita Barreto. ¿Cómo se hizo el sorteo? El sorteo se hace por intermedio informático. Sí, hay un ícono que dice sorteo, un programa, un software y se hace por intermedio. Seguir delante de las personas que vinieron. ¿Se garantiza total cristalidad? Sí, porque lo que hace todo es el software. Nosotros no vemos nada.